Y por acá miren el día como está, día lunes, ¿qué trajiste? ¡Órale! ¡Qué dos gracias! ¡Ahorita vas a ver! No es para mí. Ok. ¿Cabemos todos? ¿Cabemos todos? Sí, cabemos. Tú cabes en todos lados, tu chabaco. ¡Abre, abre! ¡Cierra! ¡Wow! ¡No veo en el lado! Ahora sí, la música se hizo todas las compras. Mmm, tenemos botes de basura. Pues bueno, Edensito acaba de despertar. Le preparé unos huevitos a la mexicana. Y ya tengo por acá unos pepinitos que le voy a poner con sal. Encontré estas aquí abajo del fregadero. Para, pues, poner por lo pronto los platos que lave. Para que se sequen, porque con las servilletas es un mojadero aquí. Entonces, por lo pronto así. Y estos voy a poner en un platito. Tal vez en este o en el mismo. Yo creo en el mismo se lo voy a poner. Miren, así. Estos le encantan. Mira, mi amor. Desayuna. Mira qué hay aquí. Mira. Mmm. Pepinitos. Espera, déjale, pongo sal. Mi suegro nos trajo este botucito. Mami, espérame. Espérame, mi amor. Déjale, pongo sal. Ahí está. Chegui, 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 chegui. Le pusimos ahí su comida a Vichy y comió poquito, pero ya. Le voy a poner porciones pequeñitas a Vichy para que ya se nos adelgace porque está Vichy. Estuvo en engorda ese gatito. Yeka se fue a hacer el súper. Nosotros despertamos y él ya no estaba. Se fue a comprar la despensa porque ya mañana regresa al trabajo. Entonces, no tenemos nada en casa. Tenemos vacío el refri de la parte de arriba. No tenemos nada más que puros chiles. Y también acá abajo, pues miren, tenemos galletitas que nos dio mi suegra. Esta salsa botanera que nos trajimos de México. Este juego ya se va a acabar. Mi suegra nos trajo catsup, chocolates, azúcar. Este me lo trajo de allá, pero creo que esto ya está hasta vencido, amigos. Pero estos son de batalla, estos de chocolate abólico. Tenemos chocolates. Miren, aquí sigue mi mascarilla. Yo creo hoy me la voy a poner. Tenemos huevitos, ensalada que nos dio mi suegra. Miren, estas las voy a sacar porque ayer se las dimos a Eden y ya no se las quiso comer. Perdónen que no aparezco en cámara, pero me voy a arreglar ahorita. Qué más tenemos, ajos, tenemos más ensalada. Estas nos las podemos comer con estas galletitas. Tenemos por acá los bubulubos de mi amiga que me pidió. Aquí está la lepiosca que es un pan. Tenemos todavía un bollito y algunas frutas. Y por acá, miren, el día cómo está. Día lunes. Qué bonito está el día. Bien soleadito, no hace calor. Estaremos como, yo creo, unos 23 grados. Y por acá saqué mis plantitas para que les diera algo de sol. Ahora que pasamos por casa de mi suegro, pues ya me las traje. Puse una aquí, puse la otra allá. Las puse ahí para que les diera algo de sol. Porque ahí en casa de mi suegro casi no habría las ventanas ahí en la sala. Entonces no les tocaba sol. Y para que se pongan más verdes. Y una la dejé aquí. Miren, estas plantas que son, creo que le llaman teléfono, son bien aguantadoras, amigos. Y yo le quité una ramita así a mi planta que se la doné a mi cuñada, una grandota. Y miren, y de ese pedacito que le corté, me salieron tres. Esa, esa y la que les enseñé. Y pues así, amigos, les cuento de mis plantas. A ver, miren, por acá ayer en la noche tuvimos fiesta. Y Eren sacó todos los juguetes. A la una y media de la mañana teníamos pachanga aquí. Que la verdad estamos bien, bien cansados. Porque, pues como vieron ayer, Erencito se durmió hasta las cuatro y media de la mañana. Y tengo que recoger ahorita todo mi despapay. Todo este desastre que tengo en la habitación. Me voy a poner a ordenar. Queremos limpiar. Queríamos hoy pasar a Ikea. Pero no creo que vamos a tener la energía de pasar hoy. Así que vamos a ir en la semana. ¿Está rico? Muy bien. Bueno, amigos, vamos a ponernos a limpiar. Bueno, Vichy sigue metido. Ahí abajo de la cama hay un espacio. Y ahí se mete abajo. Y hoy como que medio quiere salir. En la noche hubo fiesta entre Eren y Vichy. Ay, no. Nos la hicieron. Bien buena noche. Tenían relajo. Y ya al final vino Vichy y se durmió en nuestros pies abajo de las collas. Pero hoy le cuesta trabajo salir de ahí. Ya le ofrecí de comer. Le ofrecí unas como golosinas para gatos que le regalaron ayer a este Yeka en la tienda de mascotas. Cuando compró su comida y la arena, parece que le anda del baño. A ver, voy a abrirle la puerta. Ven, Vichy. Aquí está tu baño, Vichy. Ven. Ven. Aquí le pusimos su baño. Ahí, miren. Está enfrente de la lavadora y le pusimos su baño. Entonces, ay. Tengo un montón que limpiar, amigos, pero no sé ni por dónde empezar. Ay, miren, esta la voy a aturar aquí para que la puerta no se venga y esté abierta y Vichy puede entrar. Voy a conseguir una cosa, algo para ponerle aquí y que no se cierre la puerta. Bueno, chicos, fíjense que estoy grabando también para TikTok porque voy a empezar también con esa red social para jalar más gente al canal. Y para que los que tengan TikTok nos sigan por allá. Estoy como mexicana en Israel. Les estoy grabando clips igual del día a día, cositas que hago, cosas así más como simples que no van a ver aquí en el blog. Lo van a encontrar allá en TikTok para que nos vayan a seguir. Y, pues, ahorita me estoy preparando ya para limpiar la casa. Me voy a hacer una coleta. Como voy a andar limpiando, no quiero traer tampoco los pelos en la cara. Y me corté el fleco yo solita. Porque esto de aquí lo traía yo larguísimo. Y me lo corté yo sola. Ya les había comentado que iba a ir ahí en México a hacerme algo para el cabello. Que al final ya no me dio tiempo, amigos. O sea, se nos fueron los días como agua. Y aparte, le había mandado mensaje a esta chica que me había gustado cómo corta el cabello, cómo hace todo. Le mandé el mensaje y todo. Cuando le pedí el presupuesto para que me hiciera lo que yo quería del cabello, me mandó un presupuesto como si yo fuera la reina de Inglaterra. O sea, pasó, la verdad. Y dije, con eso que me estás cobrando, dentro de mí misma, dije. De eso, de que me quiere cobrar. Con eso me compro la sala y la mesa y todo para mi casa. Entonces dije, ay, no. Es demasiado. Y aparte, pues me contestó ya súper tarde. O sea, a mí ya los días se me iban como agua. Yeta quería ir aquí, quería ir allá. Y pues dije, bueno, ya. Me lo haré allá en Israel otra vez. A ver cómo nos va. Si encuentro una chica que... O alguien que lo sepa hacer bien. Me gustan cómo quedan las luces. Que no son luces. Quiero algo más como balayash. Porque me gusta el rubio. El rubio como que siento que te da luz a la cara. Entonces, me ha gustado. Y pues quiero hacerme algo así. Entonces, vamos a ver después, chicos, qué es lo que encontramos aquí en Israel. Una buena estética, un buen salón. Que me deje bonito el cabello. Por lo pronto, ahorita ya me amaré esta coleta así. Y acá sigue en el supermercado. Yo creo que se está atreviendo todo el super. Porque pues aquí en la casa no tenemos nada. Y en la mañana vinieron a instalar lo del internet. Escuché, pero no pude ni abrir los ojos. Porque nos turnábamos para cuidar a Eden para dormir. Porque de plano no podíamos. Y pues él sí se despertó a abrirle la puerta y todo a este señor. Para explicarle dónde quería lo del internet. Ya saben, ¿no? Aparte, estos que vienen siempre como que tratan de vender un paquete, cosas más para la casa, para el internet y eso. Y acá como ya lo sabe esquivar bastante bien, le digo, ay, no, amor, tú atiéndolo. Porque yo, para eso de manejar los planes y cosas de internet, todo esto es el que sabe mejor. Entonces, pues ya la parte lo atendió y todo. Y de ahí, pues se pasó al supermercado. Vamos a ver ahorita qué es lo que trae. Le estuve mandando mensajitos porque luego se le olvidó comprar algunas cosas. Le dije que trajera Marac-O, que es como el North Suiza y que pues a mí me gusta usarlo. Ay, perdón, mi amor. Y le pedí, ¿qué más? Pasta de dientes, enjuague bucal porque esas cosas luego se le olvidó. No, no, no. ¡Guau, guau, que habla! Sí. Ah, ahorita hay que buscar una pila, mi amor. Es que ayer trajimos todos los juguetes de él en la casa de mi suegro. Y se encontró a Niki. Niki es una perrita que él ama y adora. O sea, él ama a los animales. Pero su perrita Niki de peluche es la que más adora. Y ahorita ahí la trae, pero no tenemos pilas. Y Niki necesita pilas nuevas para funcionar. Ahorita voy a buscar a ver si por ahí me encuentro una pila. Ayer él se encontró dos, pero necesita tres y Niki con dos no funciona. Nada más en medio. Me estoy arreglando, eh, para no verme tan mal. ¿Vamos a qué me hace? Tengo un relajo aquí. En mi mueble es que quiero organizar bien. Y yo creo, pues, esta va a ser la zona donde me voy a estar arreglando. Yo, tal vez me compré para esta parte de acá, un escritorio o algo. No sé si escritorio para trabajar y grabarles ahí videos. O que sea como un lugar donde me maquille y aparte les grabe. Entonces, yo creo que sea buena idea los dos. Escritorio y para que me arregle. Entonces, tal vez compre uno así, como el que tenía ahí en México. Así, en la esquinita. Ahí justo queda. Ahora, lo bueno que este cuarto es bastante amplio y caben los dos escritorios. De este lado está el de la musqui y de allá queda el mío. Nada más me arreglo así. Ahorita me paso la plancha aquí en esto de acá. Y ya. Ayer le marqué a mi mamá también diario. Estoy en comunicación con ella para que no sintamos tanto el desapego, ¿verdad? Porque, pues, sí, estuvimos bastante rato allá en México. Y, pues, uno reciente, ¿verdad? Para que también ella no resienta tanto la partida de nosotros. Entonces, le estoy marcando diario. En la mañanita. Cuando yo aquí es... Cuando aquí son como por ahí las 5 o 6 de la tarde. Allá apenas va amaneciendo. ¿O no? No. Sí. Cuando aquí son como las 6 de la tarde. Allá va amaneciendo. Mi mamá va despertando. Y ya le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Le marco videollamada. Y, pues, ya. Se siente más feliz. Más tranquilita. Y yo también, ¿verdad? Porque, pues, extraño demasiado a mi mamá. Para no verme tan desarrollada. Luego me salen videos en TikTok. De chicas que están haciendo un reto. De no ser mamás fodongas. No sé por qué me salió eso. No sé. Y se les ve con una energía no me llena para arreglarse. Así de... Ay. Pero, pues, sí. Es necesario que te veas bien. Por lo menos peinada. Ahí está. Esa no sirve, mi amor. Es que esa bici que le trajo mi suegra se le ponchó una llanta. No sé cómo. Y no funciona bien. Ahí está. Esto de aquí también me lo voy a planchar. Voy al súper, mi amor, a traer comida. Mami, ¿quiere subir el bicicleta? Ahí voy. Espérame. Ya voy a acabar, mi amor. Ya voy a acabar. No sirve, mi amor. No le funciona una llanta. Te vas a caer si te subes porque no sirve. Bueno. Ya. Por lo menos no me veo tan greñuda ahora sí. Justo había puesto el look de mi mamá y llegó. Y llega. Miren. ¿Qué trajiste? ¡Órale! Ahorita vamos a ver las compras. A ver, vamos a ayudar a papi. Ven. Un regalo para mí. ¿Tras llaves, amor? Un regalo para mí. Un regalo para ti. Vente. Vamos a ayudar a papi. Un regalo para mí. A ver. Vamos. Un regalo para mí. Sí, un regalo para ti. Un regalo para mí. Sí, mi amor. ¿Puedo hacer un regalo? ¿Hm? ¿Puedo hacer un regalo? Sí, ahorita vamos a ir al auto, sacamos todo lo que hay adentro y en la casa te enseño que te compré. ¿Qué? ¿Un juego? ¿Un juego? ¿Un juego? Ajá. ¿Te gustan regalos? Sí. Anda. ¿Te gusta? Es bueno. Es para mí todo. Es para mí todo. Casi. Casi. Es para todos. No, es para mí. Ok. Cabemos todos. Cabemos todos. Sí, cabemos. Tú cabes en todos lados, tu chamaco. ¡Abre, abre! Así es. Se equivoca. ¡Abre! Se equivoca con abre, cierra. Ya me fui a arreglar la llanta. Ah, la llanta. La llanta estaba McStock, y en caña de atrás estaba Keiji también. ¿Cómo crees? Todo en un lugar. ¡Wow! Todo me tocó y yo dije, pues ya todo, no, ¿por qué no te hago? Hice todas las cosas que falta. Sí. Vamos. Vamos. Mi corazón. Ah, entonces queda todo cerca por una vez. ¡Pues regalo para mí! Ah, miren cuánto hay de caca de palomas aquí. ¡Pues regalo! ¡Pues regalo para mí! ¡Pues regalo para mí! ¡Pues regalo para mí! ¡Pues regalo para mí! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el regalo! ¡Ven! ¡Vamos al carro! ¡Wow! ¡No veo regalo! ¡Ahora sí! Vamos, que se hizo todas las compras. ¡Mmm! Tenemos botes de basura para los baños. ¡Ay, amor! ¡Pues regalo! Voy a ayudarle a Muskie a sacar y ahorita ya les enseño. ¡Ey! ¡Ya llegamos! ¡Pues regalo! ¡A ver! ¡Tam! ¿Sabes qué es eso? ¡Es Baumi! ¡Baumi! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡A ver! Pues bueno, ahorita vamos a abrir todo esto que trajo Yeka. Trajo... Pues cosas básicas para la casa. Entonces, ahorita vamos a descubrir todo, pero le voy a dar de almorzar, más bien de comer. Hice huevitos, ahorita voy a darle. ¿Cafecito quieres o jugo? ¡Cafecito! 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 mira ponen es así pero no y a ver 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 ¡ah! ¡Papte! ¡Ven a ver! 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 Voy a poner de la ensalada miren es con betabel, col, chícharos zanahoria creo muy sano los rusos comen mucho betabel ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Oye! ¡Quiero un bamba! ¡Bamba ahorita! ¡Wow! ¡Súper! ¡Quiero más de grandes! ¿Qué es que Eden ya quiere hacer en el baño de grandes? ¡Quiero más de grandes! ¡Ey! ¿Vas a usar el baño de grandes? ¡Sí! ¡Wow! ¡Es para hacer kaki! ¡A ver! ¡Qué más! ¡Lista para colgar en la ducha! ¡Ah! ¡Sí! ¡Porque no hay! ¡Es para poner el shampoo! ¡Es que vi ahí ahí! ¡Sí! ¡Las 5 horas y ponemos shampoo! ¡Ándale! Pues ahí está nuestro desayuno Eden sigue con sus huevitas que no se ha acabado por acá tenemos jamón serrano que compramos... bueno que compró Yeka en Madrid ensaladita los huevitos acá también que preparé una mañana le preparé café ¡Rico! ¡Ay lo rico! ¡Rico! ¡Sí! Así empieza el día luego vamos a empajar ahí hay pollo sartenes compré bote muchas muchas cosas que hacía falta así de cerrar el trato y ya nos van a ver qué compramos bueno provechito a todos bueno por aquí compro aceite jajaja esto es muy ruso pepinillo se les está beche ah ok esta leche crema oh super esta es como tipo de leche condensada bechera compré pasta lechitas de este chiquito ah son lechitas de mes de crema no leí no son lechitas compré dos aceites grandes super super aquí se va guardando aquí pongo la pasta ah este te iba a decir que compras me encanta cabello es el mismo cabezón de amor si té verde este es el tebe verde este es el tebe verde este es como para super este compré el schnitzel que le gusta orale mira schnitzel te compré schnitzel te compré schnitzel muchos schnitzel esto sola no puede faltar nos gusta mucho usar soya es el tebe verde no halle no halle no halle no halle paixas no halle no halle no halle pegue no halle quale Y acá dice que ya puede sacar las cajas y yo me voy a poner a limpiar esto, miren cómo está con este desengrasante para cocinar. Voy a empezar por estas dos, porque si mañana no funcionan estas dos, no voy a tener dónde cocinar, entonces vamos a empezar mejor primero por estas. Bueno, ya estoy usando la nueva lavadora, ya puse una tanda de ropa oscura, le puse con lavado rápido, porque no es mucha. Entonces se va a lavar bien, ya le puse suavitel, jabón, y ya, ahí está. Vamos a ver si no se sale el agua, dice Yeka. De aquí. Ay, que le apreté. ¿Qué? Uy. Ya. Quién se que le apreté. Pero bueno, todavía no puse los tapetes, porque mañana voy a lavar el baño. Tengo esta ropa blanca, que también para mañana. Voy a dejar aquí. Y mañana voy a lavar. La tina ahorita la voy a enjuagar. Ya por aquí puse algunos juguetes. Y está aquí su shampoo, que estaba en casa de abuelito, este chiquito. Y este es para Vichy. Y pues esta es la tapa para la tina. Entonces voy a darle una enjuagada para bañar a Eden. Por acá estuve colgando en esta parte de arriba. Voy a poner las blusas. Acá abajo voy a poner vestidos. Y ya. Tengo que revisar esas cajas, porque creo que ahí están mis cosas para grabar. Y aquí tengo una que otra cosa. Aquí son cosas de Yeka. Y todo esto es mío. Entonces, al ratito voy a arreglar todo esto. Amigos, ya acabó prácticamente el día de hoy. Ay, fue pesado hoy. Día de limpieza, de compras. ¡Tarán! Ya no hay cajas. Yo pasé. Ya pasó todo. Yo pasé cuando entré al asesoramiento. Estaba una señora ahí. Y dije, oye, yo no vivo aquí. Usted sabe como aquel día puedo sacar la basura. Y ella dice, la llevan mañana. Entonces, hoy puedes sacar y ya la llevan. Ah, súper. Y yo dije, ¿dónde? Y ella dice, si pones aquí, al lado, nos va a multar. Tienes que poner ahí, en la entrada, antes que ellos entran aquí. Y cuando yo iba, un chico también con un carrito, yo iba a trazar el asesoramiento y quitaba ahí cosas. Y ya justo a tiempo. Y con dos vueltas, es que empaqué todo. Puse cinta. Estaba en casa. Y este carrito es salvavidas. Sí, ¿eh? Este carrito que compramos azul. Y así, ¿sabes? Y pones cómodo. Pone acá dentro. Y ya está que todo. Sí. Falta escuchar eco. Sí, nos hace falta cosas. Sí, porque a Eden le encanta el eco. Sobre todo cuando quiere cantar, canta a todo pulmón. Como eco falta, falta el sillón, falta unos pinturas a la pared. Sí, unos cuadros, algo bonito. Y quiero quitar estas lámparas que no me gustan, que apenas se alumbran. Tienes que prender todas, como que, para que más o menos se vea que hay luz. Y, pues, para mí, para los videos, necesito que haya bastantita luz. ¿Pendimos estas hermanas aquí? Pues es que quiero poner, tal vez aquí en el centro, quiero poner una bonita, que es como de bambú. Y allá sí, en estas. ¿Estas tres? Ajá. Tal vez en esta. Ajá. ¿De bambú o de bambú? En Ikea. Bueno, aquí es esta de aquí ya. Y aquí, una redonda y aquí, pues, de bambú. Tal vez dos chiquitas ahí. Es que estos no me gustan. Y acá una redonda y acá la de bambú. O tal vez se va a ver medio feo, ¿no? De que haya de tres diferentes. Diferentes. Pues vamos a ver si hay de bambú, pero que alumbre bastante, cambiar el foco, que sea más fuerte. Te quiero de bambú. Otro pan de pan negro. Miren, abrimos por fin este pan de Yeka, que le encanta. Es un pan negro ruso. ¿Cómo se llama? Bueno, así se llama. Y siempre, como que lo comen mucho para el desayuno, más que nada, como snack. Sacas del refri, le pones tu jamón, tu queso y ahí está. Bien goce, ¿no? Miren, Eden. Ajá. Ahí está Eden comiéndose. Sí le gustó, ¿eh? Mírenlo. ¡Qué delicioso! Y pues ya también se comió una, bueno, con esa es la segunda mandarina que comió. Metía la tina a Eden, lo bañé y todo. Le puse este suétercito porque no encontré suéteres para dormir. Este se lo regaló mi suegra apenas y se lo puse. Yeka dejó toda su ropa en casa de papá y se trajo tres garras y ahora no tiene ropa para el trabajo. Todo el tiempo que viajé a México y hoy prendimos el lavador y lavamos todo. Hoy lavamos todo. Y ya está ahí tendido. Y tenía ahí en la escalera una mesita. Ajá. Y estaba ahí, siempre en la escalera. Y ya la agarré. Y ya la agarré. Hay que dejar un mes. De nuestro lado. Ajá. Es del vecino que estaba. Pues si alguien pregunta, pues decimos, pues nosotros la agarramos. Yo le digo, yo agarré porque estaba ahí tirada, ¿no? Ajá. Desde que yo entré ya estaba ahí así. Ah, bueno. Y pide, le doy. Pero me ayudó afuera. Puse la mesita. Puse encima la ropa. Y ahí pude doblar así. Ah. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Y se lo hizo lo que hace hace chichiquitín. Bonísimo. Sí, entonces, pues ya terminamos prácticamente. Alguien la perdió. Alguien la perdió y la encontramos. Pues si alguien la quiere, pues ya. Máximo, ponemos un anuncio. Tomamos la mesita que estaba aquí. Y vi hoy también el encargado de edificio. ¿Encargado de edificio? Ajá. Que se llama aquí Badabait. Ajá, Badabait. Y he encargado de la piedra y de todos los tíos del edificio. ¿De quién? ¿Qué depa? ¿Quién renta? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo me dan preguntas? Dos veces lo vi hoy. Ajá. La segunda, como la casa de refén dejaron ahí afuera, pero yo seguí sacando. Me toco a preguntar, ¿de qué? ¿En qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Ajá. Y yo digo, ¿y tú quién? ¿Quién eres? Dice, yo soy el este, el edificio. Ajá. Yo, en el 2003, me dijo el que vive en la planta baja. Este que tiene un jardín ahí bonito, son los mamones. Ajá. 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 ¿Qué llamo? Mamón, le dice ella. Ajá. Con cara de mamón me preguntó todo. ¿Qué es la historia de la creciente? Investigación. ¿De qué? ¿Qué la ha pedido? ¿Qué es eso? Yo también le pregunté, ¿y tú quién eres? Ajá. ¿De dónde vives? También, yo no conozco. Ajá. ¿Cómo tiene que vivir? Ajá. Y luego, hay que hablar con él. Me molesta que la puerta abajo siempre abierta. Sí, peligroso ahora. Todos los edificios tienen la puerta cerrada. ¿Aquí abierta? Ajá. Hay que ver, ¿por qué? Tampoco sabemos el código, hay que preguntarle. Bueno, eso es la pregunta. Y aparte, me molesta el aroma este pedo de abajo. Tienen un este que es automático, sale el aroma. Para ser rico, que vuela todo, pero está horrible esta aroma que sale de ahí. Está bien de mi lugar. Ya llegaron los vecinos problemáticos. Pero no soy problemático. A mí tengo mi opinión. Tengo mi opinión. Toda la vida ellos con su aromático. A mí me gustan diferente. Mira, como él es encargado de edificio, el elevador suena horrible. El elevador, sí. Los escaleras. Las escaleras son horrible. Todo lleno de... Abajo todo sucio, sí. ¿Y qué encargado? Para preguntar, bien. Súper, pero para mantenimiento, sí. Me lavan, se lo arreglan, ¿no? Yo pago para esto, no es gratis. Sí, aquí se paga servicio una vez. Con 250 al mes que pagas para el servicio de pieza, servicio del jardinero, servicio del elevador. Ajá, pintura, mantiene todo. Sí, sí. Se supone que tiene que tener bien. Sí, a mí no me gusta el aroma. Tal vez hay alguien más que no le gusta. Sí. Y nadie le ha dicho. Sí, nadie le preocupa. Entra, sale, está. Las cosas chiquitas cambian. Eso sí. Chiquitas. Sí. Desde que entré el primer día, la odio. Odio. Vamos a empezar con nuestras quejas. La única, la última cosa, la verdad que se molesta mucho, que pegan cosas. Ah, ok. Pegan cosas. Cosas comerciales, pegan y esto y otro. El elevador pegaron cosas. No debería pegar cosas. Porque. Publicidad. Tiene una pantalla de anuncio abajo. Si quieres publicar. Lo pones en la pantalla. Sí. Pero ahí pegados, es difícil quitar esos pegamentos. Hoy salió Erika lavar la puerta también. Ah, yo ahí lavé la puerta, porque estaba, amigos, para llorar la puerta. Sí, nos entregaron algo sucio el depa, pero pues ya, lo limpiamos, quedó. También todo esto lavé. Después que yo pinté todo las paredes. Estos de las paredes, de las olillas, como tenían fuego, las olillas estaban negras. Yo no lo pude pintar con las olillas. Este dueli me dejó pintura, un bote. Y me dijo, te dejo porque sí hay lugares. Lugares donde falta. Yo digo, déjame y yo paso. Sí. No hay problema. A menos, después, cuando yo salgo, el botecito ahí. El botecito van a que pinten. Lo del bichi, porque luego el bichi también se embarra en todas las paredes. Las paredes, sí. Por cierto, bichi hoy no ha salido. Nada más se asoma, come. Le puse su agüita y su comida ahí cerquita de donde está. Le puse una, una como, algo mío, ¿no? Para que se sienta, que estoy ahí y que se sienta tranquilo. Y ahí se acuesta encima de este suéter que le puse mío. Y se acuesta y hace así con sus piecitos. Le gusta. Y se acuesta. Está calientito. ¿No fue al baño? No ha ido al baño. Ayer en la noche sí fue. Pero hoy no ha salido para nada. Entonces, esperemos que mañana ya mejor. Día a día va a ir saliendo poco a poco. Ah, sí. Ya es a ver. Sí. ¿Cuánto? De tres a cinco días. Sí. Acostumbra. Sí, acostumbra. Así todos estamos igual. Sí. Solo del balcón me da cosa que no voy a querer brincar. No puedo. Sí, sí puede, amor. Es gato. ¿Sabes cuánto brincan los gatos? Hay historias de gatos que han brincado el balcón y se han roto las patitas. Ollos y otra parte. No puede seguir hasta la última parte porque hay hoyos. Y él siente que es así al final. Y está alto con su panza. Con su panza. Pero puede mover. Bueno. Solo me preocupa la seguridad de bichito. Pues bueno, amigos. Vamos a terminar de cenar. Ahorita te cortas las uñas. Me cabello. Me cabello. No, dejé de dormir. Todo al último. Pues esta semana te arreglas. Te cortas, te bañas. Ahorita te tomo una taja. Me sento en la casa. ¿Puedes quitar las tajas? Sabe vacío y eco. Eco. Sí, vamos a poner. Queremos ahora. A ver si estamos en la cueva. Sí. Queremos poner un sofá, un sillón. Así. El largo. Que no sea en L en esta ocasión. O tal vez sí en L, amor. Para que pongamos nuestras piernas en L. Así, el silloncito. ¿Un gusto? Sí. Al final voy a comprar yo el sofá, salón. Y tal vez sí, tal vez una alfombrita bonita. Claro. Es muy precioso este objeto, ¿no? Sí. Sí, vi un mueblecito, tal vez para allá abajo. Algo bonito. Y esta mesa la vamos a poner hasta allá. Y ya. Yo siempre pienso que no es nuestra casa. Hay que pensar también que después hay que mudar. Y que las cosas también pueden entrar en nuestra casa. Entre más cosas traes, como misitas, mis hijas, también se traen como grandes. Por eso yo puedo tirar. Pero de que ya siempre se puede quitar rápido y poner. Nada más es un mueblecito así chiquito. Sí, chiquito. Sí, que se vea bonito. Porque ahí tenemos estos tres. Allá tenemos, sí. Todo bonito. Pero mover es pesadilla. Sí, mover es pesadilla. Pero bueno, chicos. Así estamos. Así nos fue el día de hoy. Mañana la musky se va al trabajo. La musky durmió solo tres horas. Está como zombie. Y tiene mucha energía. Es por el café, amor. ¿Cuánto café has tomado? Demasiado. Pues ahí está tu energía. Mira, date un baño bien calientito. Sí, ya cenaste ahorita. Baño calientito. Y ya. Hoy no prendí el agua. Los botones. Entonces sí hay calentador de sol también. Paneles solares hay. Y calientan así el agua. Y hay estos botones. Por si no hay mucho sol. Pues ya los prendes y se calienta. Pero necesitas usar tu nombre, ¿no? Bueno. Pues sí. Siempre me toca pagar algo. Yo pago los servicios, chicos. Pues bueno. Así estamos, amigos. Déjenos sus comentarios, su like. Yo ya no me muestro en cámara porque traigo una cara que, bueno. Ponte guapa. Me voy a poner guapa mañana. Me voy a bañar también. Y mañana nos vemos en el siguiente vlog. No se lo pierdan. Suscríbanse. Dejen su like. Y muchos comentarios. Mañana hay que limpiar esta estufa. Ay, sí. Le pusimos líquido y a ver. Este yo vi que ponen líquido. Ajá. Y ponen así este papel. Ah, sí. Como el líquido siempre se baja y el papel lo mantiene. Y yo en los videos de limpieza vi que ponen papel o el líquido. Y lo dejan. Ah, pues mañana veo. Aunque no se seca, ¿sabes? Pues mañana vamos a ver. Ya medio limpiamos. Esto de aquí. Lo limpiamos aquí. Con un cepillito. Ahí le estuvo dando. Yo le dije que si no tenía guantes. Que si no había comprado y creo que no compró. Y mañana me voy a poner unas bolsas de plástico. Aunque sea. Porque no tenemos guantes. Y le voy a dar. Esto lo dejamos aquí para mañana calentar. Café y eso. Y mañana en la tarde. Que ya prepare comida. Después de eso. Voy a ponerle a esta parte. Miren, ahí está el cepillito que sale. Ay, voy a limpiar esto. Y voy a limpiar allá. Y ya prácticamente está listo. ¿Qué? Miren quién salió. ¡Pinche! 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 Saliste. Tal vez le anda del baño. ¡Pinche hermoso! Gracias que saliste, mi gordito. Tal vez. Ábrele el baño, mi amor. Dile. ¡Qué bueno que saliste, bichí! ¡Pinche! A ver. Despacito, despacito, mi amor. Dile. ¿Quieres ir al baño? ¿Quieres ir al baño? Ven, bichí. Aquí está tu baño. Ahí está. Vente, déjalo. Tal vez le anda de la pipi. Ven. Déjalo. Ahí va el baño. Ven, ven, ven. Sí, sí, le andaba del baño. Vamos a quitarle esta acá. Es que puse, pusimos la ropa aquí. Entra. Esta parte nos faltó limpiar. Entra a tu baño, bichito. Sí, le anda del baño. Vamos a dejarlo. Que hagas del baño. Vamos. Vamos a dejarlo. Vende, mi amor. Y bichí siempre saca la cabeza. ¿A ver el baño? Sí, le andaba del baño. El gatito hermoso. Muy bien. Muy bien, bichito. Ven, déjalo, mi amor. No le gusta que lo vean cuando hace pipí. Yo no le gusta que lo vean. Y ahorita lo están viendo 30 mil o 40 mil personas. Qué bueno que a bichí no sabe. Pues bueno, amigos, ahora sí, nos despedimos de todos ustedes. Nos vemos en el siguiente vlog de mañana para ver las aventuras. Sí, queremos muchos videos más. Muchos videos. Tenemos mucho que hacer. Besitos. Bye. Bye.